Hay gente que me dice, ostras Priscila, ¿no tienes miedo a la competencia? Yo, de verdad, que con la mano en el corazón, no, yo cero, yo al contrario, cuantas más wedding planners hayan, mejor, yo no le tengo miedo a la competencia. Al final, siempre digo y repito, hay una wedding planner para cada tipo de cliente y yo no puedo abarcar todas las bodas del mercado, es imposible, ni tampoco quiero. Y quizá hay clientes que yo me entrevisto con ellos y tanto ellos como yo sabemos que quizá no hay ese feeling que ellos necesitan. Por eso hay muchos clientes que dicen, pásame el presupuesto, yo les digo, sí, yo os mandaré el presupuesto, pero en nuestro caso es tener feeling con esa persona porque puede ser 500 euros, 1000 euros, 2000 euros más barato o más caro, pero si no hay ese feeling, al final lo barato sale caro, bueno, lo barato sale caro o al revés, pero que no es tanto el precio, es más la persona. Sí, que tengas una conexión y que os entendáis y que te entienda, o sea, que te pueda leer. Por ambas partes, ¿eh? O sea, al final, sobre todo, cliente wedding planner, obviamente, al final el cliente es el que manda, pero bueno, yo creo que ha de ser por ambas partes. Y luego lo de la competencia, pues no, al final cuantas más wedding planners hayan, mejor. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias!